Bueno, buenas tardes. La bienvenida a todos ustedes conquistadores de la Iglesia Ventista en nuestra ciudad de San Carlos Centro. Esperemos ser buenos anfitriones durante estos días que van a estar, los días que ya llevan acá haciendo sus actividades, más este domingo y lunes que queda. Gracias también y felicitaciones por venir a hacer esta actividad, por elegirnos a esta ciudad de San Carlos Centro para su encuentro. Gracias por traer un mensaje, por ofrecer y por compartir ese mensaje de esperanza, de vida, de paz, valores y creencias, por compartirlo también con nuestra comunidad, como decía, ofrecerlo recorriendo la ciudad. La verdad que tengan la plena seguridad de que son bienvenidos y bien recibidos, esperemos que sean bien recibidos por nosotros. Así que con mucho gusto, nos gusta, como ha pasado, verlos por la calle, recorrer, entregar los volantes, los distintos mensajes. Eso es muy lindo también ayudar a concientizar desde los valores y la creencia que es algo muy importante. El mensaje de vida, de paz y de esperanza es fundamental para si nosotros queremos seguir trabajando por un mundo mejor. Y eso es lo que sin lugar a dudas nos sube. Así que también les quiero gracias anticipadas porque sé que el lunes nos van a devolver con una tarea que es arreglar una plaza en nuestra ciudad. Así que van a estar trabajando. Así que ya, gracias por eso. Y un saludo que un poco lo quiero personalizar en dos personas, que es Iván y Daniel, con quienes estuvimos previamente, nos vinieron a visitar para ir coordinando algunos detalles. Así que en nombre de ellos dos los extiendo a todos ustedes. Así que nuevamente gracias por estar en San Carlos. Ojalá se sientan bien recibidos en esta ciudad, que la pasen bien, que estén cómodos, que puedan realizar sus actividades con toda satisfacción, con toda felicidad. Así que nuevamente felicitaciones por lo que hacen y dobles felicitaciones por elegirnos a nuestra ciudad para hacer su encuentro. Muchas gracias.